Hola niñas, bienvenidas al canal, gracias por estar aquí, niñas y niños, gracias por estar aquí acompañándome en este video, hoy les traigo un diseño en tonos verdes, quiero mostrarles mis uñas, ustedes saben que yo sufro de ansiedad, entonces ayer me la pasé un poquito mal y pues me quité las uñas, los mordidas, entonces pues aproveché que ya me las quité para hacerme un diseño nuevo y voy a estar usando maripositas, naturaleza muerta, diferente naturaleza muerta, vean esta que bonita, entonces voy a estar usando esta, esta que está acá, disculpen mi voz, ando un poquito mal de la garganta, también voy a estar usando algo de confeti en estos tonos, voy a tratar de quitar el azul nada más, lo voy a estar agarrando de poco a poquito y voy a estar poniendo este acrílico que yo realicé, es con brillo y también este otro que también hice yo, este es para la almendra y pues a ver que resulta, vamos a empezar, voy a empezar sanitizando lo que es mis manos, las herramientas y una vez que está todo sanitizado, pues vamos a proceder a empujar cutícula, lo podría hacer con el drill, pero lo voy a hacer con, con la, este, con la lima y voy a estar quitando solamente en las orillas, este, el residuo que me quedó del gel y solo voy a estar haciendo lo por las orillas, porque como pueden ver, la cama de la uña está un poco dañada por el haberme arrancado las uñas con los dientes. Voy a estar tomando una toallita y le voy a estar poniendo alcohol para limpiarme las, los dedos, las uñas, perdón. Vean la cortada que traigo, cortando cabello, como les digo me da ansiedad y a veces, este, no sé que me pasa y me termino cortando. Ustedes pueden ver que, eh, últimamente he estado usando la marca de Coco, la verdad es que me ha estado gustando mucho, ya la había usado antes, pero se me hacía difícil encontrarla y pues estoy usando la, la marca de Coco en casi todo lo que puedo encontrar. Para estos diseños voy a estar usando formas y como pueden ver, estoy usando estos de la marca MC, que la verdad no son muy, muy buenas, se despegan. Voy a estar quitando el círculo del medio y lo voy a estar poniendo en medio, más arriba. Voy a cerrar la forma y la voy a estar colocando, eh, lo, lo más parejo posible, ya que estas uñas las quiero parejas, no curviadas. La curvatura se las voy a dar con el acrílico. Voy a estar, eh, cerrando la forma completamente, este, aplastándola de aquí de en medio hasta la punta. Voy a cerrar aquí y voy a aplastar bien aquí abajo. Voy a estar, eh, usando un pincel número 8, es pequeño. Voy a tomar una perla y la voy a estar poniendo en el área de la almendra. Voy a aplanarla perfectamente. Lo que voy a hacer nada más es la cama de la uña o la base para la uña. Voy a estar jalando el acrílico hacia, eh, hacia arriba o hacia la punta. Siento que se me va a desprender. Así que la voy a aplanar perfectamente, todo lo que pueda. Bueno, ya me quité la, la forma por, para poder, este, limar la uña. Mmm, nada más lo voy a hacer con cuidado porque, pues como es muy, muy, muy delgadita, extremadamente delgadita, pues la puedo, este, quebrar. Pero, pues, puedo limarla para que se, para que ya tenga de una vez lo que es la figura preparada. Voy a estar tratando de colocar esta naturaleza muerta. Por eso dejé este espacio sin, eh, acrílico para poder, este, para poder poner la naturaleza y poderla aplanar. Yo creo que mejor la voy a poner, así. Este, el plastiquito, no es plastiquito, es el ulito de, ah, de las formas. Ahí, como ustedes pueden observar, está completamente, este, aplanada. Lo que voy a hacer es quitar esta orilla, como pueden ver aquí. Ah, lo voy a estar haciendo con las tijeras. Listo, perdón, otra florecita. Así. De acrílico. Y voy a estar poniendo, ah, esta, hojita. Voy a poner un puntito de acrílico de este lado. Y voy a estar levantando, bueno, intentando levantar una mariposa. Y la voy a estar poniendo aquí, la plano, porque acuérdense que tiene acrílico. Lo trato de bajar para que no quede ningún bordo que después me haga, este, tener que limar demasiado. Gracias. Bueno, para la uña de el dedo del anillo, voy a estar, este, poniendo otra capita de acrílico. Acrílico muy delgadita, como lo pueden observar. Lo voy a estar poniendo en área de cutícula. Lo voy a estar barriendo hacia punta. Y voy a estar, este, trayéndome, eh, esta naturaleza muerta que voy a poner acá. Voy a presionar para que se quede completamente, este, pegada. Voy a tomar otra perlita de acrílico muy, pero muy delgadita. Y voy a empezar a poner, este, las mariposas. Voy a tomar otra perlita de acrílico muy, pero no está. Algo, voy a tomar otra perlita. Gracias. 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 Entonces lo que hice fue aplanarlas con el papelito, miren, para que queden bien aplanadas y a la hora de encapsular pues no se me levante. Listo. Ahora voy a estar poniendo este color rosa en esta parte. Creo que la mariposita esta de acá de abajo no iba allí, pero no importa porque va a quedar encapsulada. Voy a ponerles un poco de alcohol. Y voy a estar limpiando perfectamente la uña para quitar todo el polvo que pueda haber quedado. Voy a estar tomando gel de construcción y lo voy a estar poniendo aquí para hacer una sonrisita. ¡Gracias! 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 Voy a sellar el gel que puse con el gel de construcción con este gel, con este finish gel. Para que le dé mucho más brillo todavía, 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 perdón. Y al mismo tiempo voy a estar sellando también toda la cristalería que puse ahí, que no es mucha. Ya para finalizar voy a estar poniendo un poquito de aceitito de cutícula. Las otras uñas, no tengo idea de cuándo me las voy a hacer porque necesito quitarme estas que traigo. Y pues bueno mis amores, este es el resultado.